Ya estamos listos, nuestro último auditorio de guerra. Hoy empieza 6.30, para que no se vayan a confundir. 6.30, hoy 6.30, nuestro último auditorio del Guerra Tour. Y ahorita bajo a ver a mis fans que están ahí. Ahorita nos tomamos una fotito para celebrar nuestros 8 soldouts de guerra y nuestros 13 soldouts en este lugar maravilloso. Los quiero tanto, gracias por tanto. Estoy llegando al auditorio, estamos celebrando nuestros 13 soldouts, octavos de guerra y vengo con mi ejército riverista que están aquí y vamos para acá. Para los que no pudieron venir, vamos ahí. Espérenme, yo voy a dar la vuelta. Ahí está. Y esa foto me da. ¡CALOS! 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 Si se pudo... ¡Gracias! 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 ¡Qué padre! Ahí estamos. ¡Qué padre! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Está padrísimo. La verdad, celebrar tantos, tantas cosas bonitas que hemos pasado. Y hoy, esta noche, nos espera un concierto, Primero Dios, increíble. A toda la gente que viene en camino, les recuerdo que hoy el concierto es seis y media. Hoy, porque hemos estado todos súper confundidos. Pero nos vemos seis y media, hoy. Le traigo un beso aquí. Le traigo un beso marcado, marcado. Los quiero mucho. Gracias que estuvieron acá súper puntuales, todos los clubes, para poder hacer esta foto posible. Y bueno, hoy les tengo una sorpresa para que estén muy pendientes. Durante el concierto les va a dar una sorpresa. Porque nuestra guerra todavía no termina. Los quiero mucho. Les mando un beso a todos. Y no se pierdan, todos los que no van a estar en el concierto, el arranque de La Voz Kids. Hoy arranca La Voz Kids. Les voy a hacer para que me acompañen durante todo el recorrido que hago aquí en la entrada del auditorio. Entonces, nos llegamos. Estas son ya las entradas del auditorio. Nuestra Virgencita, que nosotros les mandamos poner todas sus flores desde ayer. Se merecen todas las flores del mundo por dejarnos vivir esto. Y vamos al camerino. Te saludo. Déjenme saludar. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Bien. Ahorita nos vemos. Sí, mi señor. Entonces, venimos acá. Este es el cuadro que ya tiene todas nuestras fechas. Las 13 fechas que hemos hecho aquí en el auditorio. Esta es una de mis fotos favoritas aquí en el auditorio, que la tomó mi amigo Chino Lemus. Y están, pues, mira, aquí están mis Pandora, Yuri, que acaban de estar justo antes que yo. Y bueno, pues, este ya es mi camerino. Y, este, y bueno, pues, ya, ya llegamos. No se lo pierdan. La Voz Kids hoy a las ocho y media. Y, bueno, los que vamos a estar acá, pues, no lo vamos a poder ver. Pero ustedes no se lo pierdan. Los quiero. Los mando un montón de besos. Los quiero un montón. Gracias por todo. Tres auditorios, ocho de guerra. Y al rato les tengo una sorpresa. Les mando un besote.